La fuerza relativa del sector financiero está aumentando lentamente frente al S&P 500, pero la palabra clave aquí es lentamente. Bruno, bienvenido de nuevo. El mercado de acciones ha estado muy tranquilo en las últimas semanas. ¿Podría explicarnos mejor lo que está pasando? Jessica, buenos días. Como podemos ver aquí, no tuvimos mucho movimiento entre el nivel 2.151 registrado hace dos semanas y el nivel actual de 2.163. Ese rango estrecho y estable no está ayudando, pero debemos de analizarlo más profundo. ¿Qué está debajo de la superficie? ¿Podría explicarnos mejor la situación? Debajo de la superficie tenemos el resto de los mercados de valores. El S&P 500 reúne las acciones Big Cap, pero también tenemos las Smart Cap y Mid Cap. Esa línea negra representa el Russell 2000 y podemos ver que las Small Cap están alcanzando máximos y mínimos más altos. La fuerza relativa también aumentó desde abril y la situación es la misma para las Mid Cap, que están alcanzando nuevos máximos. Así que hay mucha participación en el mercado. ¿Cuál es la situación de los mercados asiáticos? ¿También están subiendo? Antes de hablar de los mercados de valores de Asia, vamos a echar un vistazo a la rotación de sectores. Con el aumento del S&P 500, la razón entre las acciones agresivas o discrecionales y las acciones estables que son más defensivas aumenta, y parece que ese es el caso en este momento. Tenemos algunas señales buenas que se están hablando por separado. Por ejemplo, cuando el sector tecnológico tiene un buen rendimiento, lo mismo ocurre con el mercado. Aquí podemos ver que la fuerza relativa del sector tecnológico versus el S&P 500 está alcanzando máximos más altos y el mismo progreso ocurre en el propio sector con una ruptura. Por otra parte, el sector industrial también ha estado en tendencia alcista y tras un breve descanso, la fuerza relativa está aumentando de nuevo, lo que también es positivo. Por el contrario, podemos ver que la fuerza relativa del sector de defensa ha disminuido desde principios de julio, lo que genera rotación de salida de las acciones a otros sectores más agresivos como el tecnológico y el industrial. Finalmente, tenemos el importante sector financiero que se ha estado moviendo lateralmente durante un buen tiempo. Ahora, la fuerza relativa del sector financiero está aumentando poco a poco frente al S&P 500, pero la palabra clave aquí es lentamente. El movimiento no fue rápido, y como en los principales mercados, podemos notar una especie de consolidación horizontal. ¿Ese lento aumento también está presente en las acciones asiáticas? La situación en Asia es un poco diferente. La fuerza del yen ha disminuido, lo que significa que el par dólar-yen está aumentando, y eso ha ayudado al Nikkei a subir y romper por encima de la nube que vemos aquí. Esta semana, tuvimos varios comunicados que se están reflejando en el mercado, y por eso hubo alguna toma de ganancias, y el miércoles regresamos a los niveles por encima de 16,600. Por lo tanto, la tendencia al alza debe reanudar pronto. Sin embargo, como podemos ver aquí, la fuerza relativa del Nikkei frente al S&P está cayendo y tuvo una pequeña pausa, indicando que el índice japonés está siguiendo el movimiento del S&P 500. ¿Y cuál es la situación en Europa? ¿Podría describir el comportamiento de los mercados en el continente? En Europa no está pasando nada. Podemos ver aquí un rango muy estrecho y una consolidación. La tendencia está relativamente alcista porque el Eurostock está alcanzando máximos y mínimos más altos y rompió por encima de la nube. La fuerza relativa está tratando de detener la tendencia a la baja. ¿Y cómo es el rendimiento de los mercados emergentes? Los mercados emergentes también tenemos la misma situación que en Europa. Es decir, nada ocurre porque el petróleo se ha consolidado durante las últimas dos semanas. La fuerza relativa de Brasil frente al S&P 500, por ejemplo, está estable. Y la situación es la misma para los otros mercados emergentes, en contraste con el buen rendimiento que vimos el mes pasado. ¿Y cómo anda el rendimiento del oro? Cuando la situación es buena, los inversores obtienen ganancias con el oro sin temores. Eso es lo que ha ocurrido desde que el metal alcanzó el nivel 1377 y cayó a 1310. Pero tenemos un mínimo anterior de 1306 que también corresponde a un aumento del apoyo. No hemos tenido una nueva señal de que el oro caerá más y de elementos de Rickoff para el mercado de valores. Por lo tanto, estamos a la espera de una señal y tenemos que tener paciencia. Dos semanas atrás dijimos que las tasas de interés son un elemento clave y deben aumentar para que la fuerza relativa del sector financiero también aumente. Pero durante dos semanas no ha pasado nada y continuamos en el mismo nivel. Por lo tanto, solo nos queda disfrutar del verano. Bruno, gracias por estar aquí y por compartir sus comentarios con nosotros. Un placer. Gracias por vernos y no dejen de compartir sus comentarios con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.